Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo video de hoy en el que les voy a enseñar a conseguir oro de una manera muy fácil en World Warcraft Entonces tenemos que ir a Pandaria y de Pandaria iremos a Simakundai y aquí en Simakundai iremos a las cámaras Mogushan Entonces antes de entrar, entraremos a la dificultad y seleccionaremos heroico 25 jugadores Y listo, ahora si podremos entrar Recuerda hacer esta banda con todos los alters que tengan un buen nivel para acabar rápido Y ahora vamos a proceder a acabar con estos buses Listo, ahora vamos con los que están en esta área Tenemos que derrotarlos rápido ya que ellos nos podrían petrificar y nos podríamos tardar más Gracias por ver el video Y también les aconsejo de paso no enfrentar a estos cuatro Ya que si lo hacemos, la sala no se nos volverá a abrir sino hasta una semana después Ahora vamos a salir de la banda y vamos a ver que obtuvimos de ella Bueno, hemos terminado y ahora procederemos a vender estos ítems que hemos conseguido Bueno, como vemos tenemos 10.810 de oro Ahora vamos a vender todos estos colmillos Y estos ítems verdes y azules Una vez vendidos vemos que este intento nos da 150 de oro Que multiplicado por los 10 intentos que se nos permite hacer en una hora Ganaríamos 1500 de oro aproximadamente Recuerda hacerlo con todos tus alters para obtener mucho más oro Bueno, esta es una manera fácil de conseguir ítems que les quería mostrar Espero les haya gustado No olviden que siempre les digo Y apoyar a este video Y a este canal para traerles más belleza Así que hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!